¡Suscríbete al canal! En su cuenta de Twitter por Francia, la oficial, dice Hola, el servicio PlayStation Music asociado con Spotify estará disponible 30 de mayo Con estas palabras de Sony Francia, queda claro que la fecha de lanzamiento definitivo de este servicio Y entendemos que su disponibilidad en el país vecino es extensiva al nuestro Esto deja un vacío de casi dos meses en los usuarios de las consolas de Sony Que quieran contar con un servicio de streaming música como el que venía disfrutando Music Unlimited La verdad que a mi no me gustaba el Music Unlimited pero aparte estaba bloqueado según mi consola De esta manera ambos servicios no se solaparan y habrán que conformarse con vías alternativas Para poder disfrutar de música en PlayStation 4 y en PlayStation 3 ¿Qué esperas acerca del servicio de música en streaming? Para nuestras consolas PlayStation 4 y PlayStation 3 basado en Spotify Les trae un poco más que Music Unlimited Bueno, parece que será mejor que Music Unlimited de lo que teníamos con Music Unlimited En Spotify será mucho mejor Spotify llegará en la old gen y en la next gen a finales de mayo Los usuarios de estas consolas están más cerca que nunca que disfrutar del servicio de música streaming más popular del mundo Con el cierre por parte de Sony Music Unlimited Los limones tenían ya clara una intención de hacer profundos cambios en los servicios de producción de música en streaming y en sus consolas Hoy, ayer 29 de marzo se cesa el servicio de Music Unlimited Pero su sustitución por PlayStation será a finales de mayo, o sea, el 30 Será entonces cuando este servicio nos ofrezca utilizar nuestra cuenta de Spotify en cualquier de las consolas de Sony La fecha exacta de lanzamiento la hemos conocido a través de un tweet de la cuenta oficial de Sony Que es este, lo vieron yo hace un rato Que, que Sony anunció está a través de Francia Y el tweet, este, está claro que está en Francia, por mi modo que esté en español Este, nos dice bonjour les servís de Expedition Music Bueno, el otro ya no sé, ya hay que, jejeje Dejaré aquí, este, después de él y dejaré la traducion Pues nada más que eso chicos, espero que les haya gustado Hasta la noticia nos ha dejado Celixavi Y pues nos vemos en un próximo video de mañana Chao, chao 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 ¡Suscríbete!